Son las 7 de la mañana y 38 minutos y también hay una buena noticia para el tema del campo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura Jennifer Mojica, la ministra, donde se va a implementar o se va a hacer para que los campesinos, los productores tengan más facilidad al mercado, también a la solicitud de algunas ayudas o algún, ante el Ministerio de Agricultura con el fin de beneficiar o de sus fincas, sus productos y esto así como estilo de créditos, pero que sean más blandengues y con una tasa de interés a lo más bajo posible. Ministra de Agricultura Jennifer nos entrega detalles sobre este nuevo anuncio que hace el Ministerio de Agricultura en Colombia. Bueno, muchas gracias. Esta es una noticia histórica. En la Comisión de Crédito Agropecuario, el Gobierno Nacional ha promovido la adopción de una línea subsidiada de crédito para darle esta posibilidad de oxígeno a los productores que quieran hacer mayores inversiones productivas, desarrollar mejor la agricultura y poder hacer frente a este niño con un banco agrario, con un finagro que está del lado de ustedes. Hemos bajado las tasas para mujeres rurales, para jóvenes rurales, hasta un 4% efectivo anual, es la tasa que estamos ofreciendo. Esto implica una reducción de dos terceras partes de la tasa. La tasa la teníamos en el 12% y hoy queda, a partir de esta línea subsidiada, en 4%. En el caso de pequeños productores, estamos bajando las tasas en más de la mitad, estaba en un 16% y la estamos bajando a un 6% efectivo anual. Así que anímense a tomar este crédito. Estas tasas implican que estamos reduciendo en dos terceras partes y en la mitad lo que valía tomar créditos anteriores y estamos intentando llegar con una inversión muy fuerte del Estado colombiano a 100.000 productores que esperamos acudan masivamente a partir del próximo miércoles a tomar este crédito. Adicionalmente, para los que ya tenían deuda, tenemos también la línea de reactivación económica que también subsidia y alivia para que los intereses los puedan bajar y sentir en sus cuotas mensuales. Ahorita usted lo explicaba, Ministra, para entenderlo un poco mejor, pide un crédito de un millón de pesos. ¿Eso ahora cómo se convierte esa tasa de interés? Con la decisión de hoy, por cada millón de pesos, lo que antes pagábamos de interés eran 120.000 pesos de interés. Con la decisión de hoy, se van a pagar 40.000 pesos de interés. Ese es el nivel del crédito, de la fianza que queremos dar. Estamos también con una oferta integral de otro tipo de servicios, como el tema de seguros de cosechas, como el tema también de fondos de aseguramiento de garantías agropecuarias. Estamos también llegando con toda la oferta institucional para apoyarles. Si ustedes tienen proyectos, por favor acudan al Banco Agrario y a las entidades bancarias que prefieran para acceder a la línea subsidia de crédito. Bueno, ahí estaba la Ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, hablando sobre estos créditos agrarios, o estos créditos que se le pueden hacer a los campesinos, a los productores, a través del Ministerio de Agricultura. Gracias.